... Nunca deja de brillar la llama de los que se está siente, mucho menos que si derramarla. Buenas tardes, familia Padilla, distinguidos de sus dientes. El día viernes de la mañana, es mil lamentable noticia de que había fallecido don Víctor Padilla Macías. Cuesta trabajar imaginarse la historia de un área de los cariño, sintomito, carismático y al igualestar. Logró poner su ejemplo de lo que es un buen ciudadano, proactivo y entregado ciudadano en los hechos. La vida que da nuestro cronista de la ciudad son vivencias que se transforman en leyendas a través del tiempo. Participó activamente en los rutares, educadores, comité por municipio, también en la gestión de charlas y vaqueros, actividades que practicó. No se diga su contribución al programa preventivo en conjunto con su condición principal, en beneficio y cuidado de nuestras nuevas generaciones. Estoy segura de que esta ceremonia para don Víctor es un homenaje para los que llevo su sangre, a los que formamos su círculo más cercano y nuestra querida ciudad en Planas de Rosarito. Don Víctor, desde aquí, todos nosotros le decimos unidos que no, la ciudad no lo olvidará y le agradecemos el género y contribución a Planas de Rosarito. Que paz, descanse. Gracias, doctora Testa. En este momento, de manera informal, iniciamos los guardias a recabezar.